Estirate a más, no dejes que te pase el ganado por encima ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Reporte Diario a través de la Televisión Local, martes 15 de diciembre de 2020, este programa que hacemos todos los días con Cristian Fontana, pero las 24 horas te informamos a través de las redes sociales del canal, el Facebook, el Instagram y nuestro canal YouTube. De a poco se va este año tan difícil, inolvidable por esto que nos dejó la pandemia, que atravesó a todo el planeta, eso también marcó un cambio en la matriz política de acción de todos los gobiernos que debieron afrontar y abordar la cuestión sanitaria como prioridad. Y nosotros aquí, desde el canal, como medio de comunicación, como todos los medios locales, también siendo una herramienta clave en el abordaje de la pandemia, ayudando a todos los estados a difundir para que lleguen las medidas de prevención a todos los habitantes. Empezamos, como cada programa, repasando el clima, qué es lo que indica para los próximos días, para el miércoles, una máxima de 31, una mínima de 15. El jueves, una máxima de 34, una mínima de 18. Y el viernes, una máxima de 35, una mínima de 19 grados. Está de turno, Farmacia Salbucci, que está en 9 de julio 12.53. Hasta el 21 de diciembre está de turno la gente amiga de Farmacia Salbucci, Fernando y todo el gran equipo, el teléfono para comunicarte con ellos, 460-169. Nosotros, como muchísimos hogares de la ciudad, consumimos soda oceánica. Este nuevo producto, soda ozonizada oceánica, pedila al 460-932. Te la llevan hasta tu casa. El hospital presenta los nuevos números de teléfono y los habituales. Llama a las 24 horas de emergencia, 107. O al WhatsApp, 1560-7029. Y los números históricos, 460-222-462-030. El informe COVID de Totoras, el último informe, indica 6 casos nuevos, 9 personas de alta, 34 casos activos. Hay dos personas internadas. Esto indica que debemos seguir cuidándonos, tomar conciencia y recaudos, barbijo, distanciamiento, higiene de manos. En Salto Grande, 3 casos nuevos, 9 casos activos en la localidad de Salto Grande. Totoras Juniors anuncia la edición virtual de la noche de Reyes. Será el evento fantástico el sábado 9 de enero. ¿Y saben quién va a estar? Cacho Garay. Mirá. Colomido, ¿cómo están? Luca, muy bien. Yo muy contento porque vieron que cuando uno se porta bien, los Reyes cumplen. A mí ya me cumplieron por anticipado. Con este gran deseo, el próximo 9 de enero voy a estar ahí en los estudios del canal 4 de Totoras y por todas las redes sociales del Club Juniors en esta décimo primer gran noche de Reyes del Juniors. ¡Nos vemos! Compartimos los precios de AFA, las cotizaciones, la soja 27.300, el maíz 16.450, el trigo 18.700, el sorgo 18.300 y el girasol 33.600. Dólar Banco Nación, informó AFA, divisa comprador 82.25. AFA además anuncia los próximos remates. Miércoles en Providencia y el jueves, atención, en vivo por la pantalla del canal y por las redes de AFA, el último remate del año de Caneada Rosquín, esa hermosa feria que tiene AFA La Vera de la 34, una feria muy moderna, muy linda en Caneada Rosquín, en el sitio, en el espacio de AFA. Será un remate que arranca 9 de la mañana, lo vas a ver en vivo por Canal 4, es un remate físico y después habrá también lotes que están grabados y que van a estar a la venta. También allí, desde Caneada Rosquín, todo con Alejandro Milano, gerente de la división Hacienda de AFA. Este jueves, 17 de diciembre, 9 de la mañana. Y el último remate será el 18 de diciembre, una especial faena de fin de año directamente desde el mercado de Hacienda de Rosario. Arcoiris presenta el menú todos los días para mañana miércoles, las maestras cocineras presentan Pozo al Roquefort con papas, el menú tradicional y el saludable, pata muslo con ensalada mixta. Esto en Arcoiris. Este domingo, 20, 30 horas, en vivo por Canal 4, este evento de Rotary que se llama Esperando la Navidad. Pero atención que podés participar de sorteos. ¿Qué debés hacer para participar? Acercar a la Casa Rotaria que está 9 de julio 1121, en el mismo lugar de la biblioteca. Llevas una cartita con tus deseos para esta fiesta. En la cartita ponés cuáles son tus deseos para estas fiestas y para este año que va a arrancar. Y ponés tu nombre, la dirección y el teléfono. Esperamos esos anhelos. Lleva la cartita hasta la Casa Rotaria y todas esas cartas, como pasó en el Día del Niño, van a estar en una gran urna y participan de sorteos importantes que se hará este domingo. 20, 30 horas arranca el evento en vivo por Canal 4. Además, se va a sortear la canasta navideña. Esto sí es un bono que está en circulación que vale 50 pesos y habrá sorteos, saludos navideños, villancicos, recetas y muchas sorpresas. Y una visita muy especial anticipan desde Rotary. Ya lo escuchaste, Cacho Baray va a estar en la noche de reces virtual que se hará el sábado 9 de enero en vivo por todas las redes sociales y en vivo por esta pantalla de Canal 4 que, por supuesto, está al lado de cada acción de los totorenses. Hurto en totoras, un caso que generó mucha repercusión en las redes sociales. El jefe de la comisaría tercera, Pablo Paredes, que con muy buen criterio envía rápidamente a todos los medios locales de comunicación la información, compartió la noticia, la difundimos, se multiplicó y generó un gran debate acerca del uso de las redes sociales porque un totorense en una relación con Badú terminó siendo estafado y le robaron. Esto es lo que dijo textual el jefe de la comisaría tercera de totoras, lo voy a leer a continuación. Se recepciona una denuncia a una persona de sexo masculino mayor de edad y en denuncia que conoce a una chica por la red social Badú hace unos días atrás, luego entabla comunicación vía whatsapp y el día domingo 13 en horas de la mañana se ponen de acuerdo para buscar la encaneada de Gómez. Trae a esta femenina con otra amiga hasta su domicilio en totoras y en horas de la tarde se despierta, ya que se había dormido y nota la faltante de dinero en efectivo y dos celulares. Se dio conocimiento a la fiscalía y PDI que están investigando. Esto alerta también acerca de las precauciones que hay que tomar, que hay que tener en el manejo de las relaciones a través de las redes sociales. Queríamos hablar con Pablo Paredes, si podemos lo vamos a hacer durante el día y si no lo haremos en las próximas ediciones, pero es un tema importante. Pedido solidario, urgente, se necesitan seis dadores de sangre, grupo cero, factor RH negativo y cuatro dadores de cualquier grupo de sangre para el señor Domingo, Polioro, Victor y Cuatreta de Totoras, a quien pueda ayudar, comunicarse al teléfono 15 55 33 80, mucha fuerza, Poli, muchísima fuerza y a salir de esta situación. Hoy 15 de diciembre habrá un taller virtual que organiza la municipalidad de Totoras, el costos y precios del emprendimiento, el taller virtual, llamar al 460 040 interno 106 o al correo electrónico que está a cargo de esta área, Natalia Santos. Horarios de la UEMES, de Rosario a Totoras y de Totoras a Rosario, que es lo que nos interesa, sale 7.50, 12 horas y 20 horas. Para volver de Rosario, 6.30, 13.10 y 19.15 horas. Qué bueno que haya vuelto la UEMES, qué bueno que de a poco esté volviendo todo. Bueno, lo que viene será deportivo, hacemos una pequeña pausa, pero nos vamos a la pausa. Mañana vamos a estar hablando con la intendenta Guadalupe Lanatti, aquí en nuestro reporte diario. Pero además, la municipalidad hizo un video repasando el primer año de gestión, este año tan especial, que a todos los gobiernos le tocó abordar el tema de la pandemia. Así se expresaba, que así compartí este video que realizó la municipalidad de Totoras. Querida Totoras, estamos llegando al final de uno de los años más difíciles de nuestra historia, en el que cuidar de la comunidad ha sido nuestro principal objetivo. Por eso quiero decirles, gracias a los que se arriesgan todos los días para cuidar nuestra salud. A los que estuvieron noches enteras controlando los accesos. A los que están en el territorio para darle una mano a quienes más lo necesitan. Gracias a los que siguieron educando aún en la adversidad. A los que se ajustaron a los protocolos para renovar nuestra esperanza. A los que siguieron trabajando y prestando servicios para que nuestra ciudad esté cada vez mejor. Gracias a vos, al respetar las recomendaciones y al hacer las denuncias, nos ayudás a ponerle límites a los pocos que nunca entendieron la difícil situación que estamos atravesando. Sigamos juntos cuidando a los demás. Sigamos haciendo bien. Seguridad Bronco. Grupo de seguridad privada. Desarrollamos sistemas y operatorias de seguridad con todos los protocolos correspondientes, creadas y supervisadas por profesionales especializados. Es así como agentes de seguridad, bomberos, enfermeros, integran nuestro equipo de trabajo. Nuestro personal está entrenado y equipado para brindar vigilancia y protección permanente, respondiendo a cada situación eventual que se presente. Años de experiencia. Contacto. Oscar Sarte. 03476-1569-0942. Seguridad Bronco. Carnicería Las 3J. Es un clásico en la ciudad. Abastecimiento propio de carnes vacunas, porcinas y ovinas. Además, productos elaborados como pollos y carnes rellenas. Carnicería Las 3J. Estamos en Boulevard Colón y 9 de Julio. El número 88 significa eficiencia, intuición, análisis, negocios, equilibrio, introspección. AFA cumple 88 años y se proyecta como nuevo. Queremos que los veas con tus propios ojos. Prepárate para todo lo que te vamos a mostrar. ¿Querés cambiar el auto? ¿Renovar los electrodomésticos? ¿Refaccionar la casa? Agilízate con la nueva línea de préstamos de Mutual Ajinco a sola firma. Mínimos requisitos y resolución inmediata. Contáctanos hoy. 341-152-596-874. Bertotti Negocios y Servicios. Anuncia las mejores ofertas del mercado inmobiliario. Casa ubicado en el mejor boulevard de la ciudad. Belgrano al 1300, vista al este, amplia, con terreno de gran dimensión. 10 por 58 y medio, única por el lugar. Casa con detalles de arfacción. Muy buena ubicación. La base al 1300, a metros de boulevard Belgrano. Comedor, cocina, dos dormitorios, baños, dependencias. Gran terreno, buen precio. Casa muy cómoda, excelente ubicación. La base al 1200, comedor, cocina, dos dormitorios, baño, galería. Muy buen precio, lista para habitar. Casa para refaccionar. Amplio living, cocina-comedor, dos dormitorios, baño, garaje, lavadero. Ubicación, la base al 1000. Casa en la mejor ubicación de tutoras. Arenales al 1000, cerca de todas las instituciones importantes. Living, cocina-comedor, dos dormitorios, baño, garaje, patio con asador. Es para aprovechar esta oportunidad. 90 mil dólares. Pinturería Argentina, látex exterior e interior, frente y muro. Sistema tintométrico con más de mil colores. Membranas asfálticas, membranas autoadhesivas. Pinturas para pileta de material y plástico. Productos para el mantenimiento de tu pileta. Productos Jaraman, cosmética del automotor. Los esperamos en Arenales 1257. Pinturería Argentina, llena de color tu vida. росcero con más de mil colores. Grupo Asegurador La Segunda Lo primero sos vos, informa a sus asegurados, Desalto y Totoras, que a partir del 27 de julio del 2020, la señora Bettina Mossoni ha dejado de formar parte de la red de representantes del Grupo Asegurador La Segunda y las empresas que la conforman. En consecuencia, todos los trámites correspondientes a los contratos en vigencia, incluso el pago de cuotas, atención de siniestros y modificaciones de pólizas, deberán efectuarse en cualquiera de los siguientes centros de atención personalizada. Sandra Genovar, Valcarce 590, Salto Grande Silvia Santos, Avenida San Martín 1131, de Totoras El teléfono, 462-578 Y Renzo Amicusi, Boulevard Colón 1340 03476-155-87-568 Grupo Asegurador La Segunda Lo primero sos vos Sabemos que cada mañana, antes de salir al campo, se te cruzan muchos pensamientos Son los mismos miedos Las mismas preocupaciones que esta realidad inédita nos genera a todos Pero salís igual, convencido de tu papel fundamental, seguro de poder cumplirlo Y tomando como todos, las precauciones necesarias Queremos que sepas, que no estás solo, que todos los demás se quedan en casa, para cuidarte y cuidarnos Estamos todos detrás de tus pasos Orgullosos de que los estés dando Y agradeciéndote por ello Gracias por cuidarnos Gracias por cuidarte Muy bien, seguimos en esta edición de Reporte Diario a través de la televisión local Y saludamos a nuestro gran, saludamos, así se dice A nuestro gran amigo y colega, Gerardo Román ¿Cómo te va Gerardo? ¿Qué tal? Buenos días Darío Para vos, para Cristian, para toda la teleaudiencia Como siempre estamos para brindar absolutamente todos los datos deportivos Lo que aconteció siguiendo la campaña de los totorenses Desparramados por el mundo o por el resto del país Que nosotros sabemos que están y siempre nos hacen quedar muy pero muy bien Haciendo deportes, actividades Por eso estamos aquí para informar de qué se trata este segmento Como siempre, ¿no? Arrancamos con el volei femenino y empiezan las actividades porque están habilitadas Exactamente, con los protocolos correspondientes Una manera, digamos, de volver a la actividad Y volver a jugar partidos en forma convencional Después de tantos torneos virtuales Hemos tenido la chance de cubrir eventos virtuales de ajedrez, de karate Maratones virtuales que se han llevado a cabo Bueno, es muy bueno, es muy grato para nosotros poder contar Que ha vuelto la actividad en forma amistosa Pero en forma convencional El volei no juega virtual sino que juega en la cancha Y bueno, y se pueden apreciar mejor los partidos Luego de un año de inactividad total Por parte de la Asociación de Vole de Rosario Debido a la pandemia El fin de semana yo comienzo un mini torneo preparación Para la temporada 2021 Los clubes deben tomar los recaudos correspondientes Al disputar los encuentros No hay cambio de cancha No hay saludo inicial Hay control de temperatura al ingresar Y barbijo obligatorio para jugadoras Suplentes y entrenadores Obviamente que los partidos sin público De esa manera Las chicas de Totora Junior Fueron a Rosario a jugar Con sus categorías Tres categorías presentó Logrando los siguientes resultados En esta segunda fecha Ya que en la primera jornada Debieron postergar No está habilitado el salón de Junior Para que jueguen partidos De esta manera Por eso tienen que jugarlos en Rosario En algunos clubes están habilitados A jugarse estos partidos Es una manera de volver De volver a participar Y de volver a jugar En forma convencional Cosa que nos alegra Después de un año Y de un parate La verdad Que fue realmente importante Teniendo en cuenta Esta pandemia A nivel mundial Es muy bueno Reitero Que podamos dar Este tipo de información La primera división Jugó el viernes 11 de diciembre Le ganó 2 set a 1 A Central Córdoba De Rosario Jugaron Victoria y Cecilia Pelizzari Jennifer Berardi Ariana Di Sacio Valentina Cané Brisa Cejas Margarita Larcón Julieta Porta Y Agustina Griba Dirigidas por Elian Griba El día sábado 12 de diciembre Jugó la categoría sub-16 Perdiendo 3 a 1 Ante Sonder De Rosario Cuya formación De las rojinegras Estuvo compuesta Por Agustina y Sofía Griba Margarita Larcón Valentina Cané Julieta Porta Leonela Varela Guillermina Peralta Pilar Guisazola también El técnico Elian Griba Y el domingo 13 de diciembre Jugó la categoría sub-14 Dos partidos Le ganó 2 a 0 A Gimnasia y Esgrima B Y después perdió Con Gimnasia y Esgrima A Dos set a 0 Formó Totora Junos En sub-14 Con Guillermina Y Ana Paula Peralta Sofía Griba Leonela Varela Pilar Guisazola Camila Truconi Victoria Córdoba Milena Perales Y Morena Morales Esta categoría sub-14 Es dirigida por Juan Ignacio Posa Pero la noticia es esta Volvió el voley Un mini torneo Preparatorio Para lo que será La temporada 2021 Algunos clubes Juegan Y otros no Unión Judo Club No juega Este mini torneo Totora Junior Si decidió jugar Me parece perfecto Si Todo tiene que ver Con la preparación Para lo que será El 2021 Y volver Volver Además Volver a tener Una actividad oficial Volver a tener Una actividad oficial ¿Cuál será el protocolo? ¿Por qué no se puede jugar En un gimnasio Y sigue en otro? ¿Cuáles serán los protocolos? Lo municipal Tiene que ver Ah, la decisión Sí, sí Las decisiones municipales Lo que te piden Algunos municipios Y otros no Por eso Algunos lugares Algunos clubes de Rosario Si están habilitados Será por el espacio también Tiene mucho que ver con eso Y las medidas Estamos hablando de deportes cerrados Deportes cerrados en gimnasios Por supuesto Me decían que Bueno, y Totora Junior No puede jugar de local Por la asociación Sí lo puede hacer En otros lugares Por ejemplo, Rosario Jugó en Sonder Jugó en Central Córdoba Y jugó en Germ En gimnasia y Grima Es una manera de volver Totalmente Algunos gimnasios Sí están habilitados Y otros no Es así La realidad Teniendo en cuenta Esta pandemia Con las medidas protocolares Con alcohol en gel Con barbijo Las suplentes Y los técnicos En cada categoría Por eso De esta manera Se volvió con la actividad El voleibol Que el año que viene Ojalá se pueda llevar a cabo Toda la actividad No solo el voleibol Sino también Las demás disciplinas Que este año No podieron llevarse a cabo Y tendremos Ojalá Clásico de voleibol Como estábamos esperando Por eso En tantas categorías El año próximo Totora Junior Presentó primera división Así que Será un año seguramente Muy bueno Si volvemos a Tener todo Como corresponde Bueno La que si juega En espacios Abiertos Al aire libre Es Delfina Roche Muy bien La querida Totorense Que ya está en historia Ya está en historia Porque es la primera mujer De la ciudad Que ha jugado al fútbol De manera profesional Sí señor Y luego su debut Que fue la semana anterior Con la victoria De su equipo 4 a 2 Ante defensores de Belgrano Por la segunda fecha De la liga profesional De fútbol Argentino femenino Jugó Por la tercera fecha Es un mini torneo Es un campeonato Transición Como se denomina Como todo En el fútbol argentino La idea era volver Bueno Sin público En las canchas Ahí tienen ustedes La apreciación De Cristian De mostrar Donde está Delfina En el equipo Allí En la parte de abajo De la pantalla Se puede apreciar Bueno Delfina Jugó otra vez Con la cazaca Número 11 Para Platense Que volvió a ganar Y clasificó A los cuartos de final 4 a 3 Ante Rosario Central Esto fue el sábado En el predio de Platense Llamado Alejandro Mariene Dolan Tercera fecha Zona B Torneo transición Del fútbol femenino Los cuatro tantos calamares Fueron obra De Agustina Donato Dos de ellos de penal Mientras que Romina Escalada por dos Y Lara López Convirtieron para las canallas Con este triunfo El equipo marrón Dirigido por la dupla Leandro Belfi Y Miguel Barbosa Dije a los cuartos de final Esperan rival Puede ser Boca O puede ser Gimnasia Y el crimen La Plata Para los cuartos de final Pero la noticia es Otra vez la presencia De la preseleccionada A la selección argentina Delfina Rossi Que volvió a jugar Cazaca número 11 Para el equipo calamar Bueno Y nuestro querido Lucio Urquía Con la camiseta de Newell Que ya Cada vez más cerca Cada vez más cerca De acariciar Los planteles de primera división Si señor Lo seguimos a Lucio Urquía Hace cuatro años Que está en News All Boys Estuvo avanzando en categorías En séptima En sexta Ahora está en la quinta de AFA Esta es una imagen Del sábado Un amistoso Que jugó Newell En el predio Bellavista Ante Central Córdoba Lucio Urquía Es capitán De la quinta de AFA Y lo vemos en imagen Y además Entrega con la reserva De News All Boys Lo tiene muy A consideración A Lucio Que tiene 17 años Juega de marcador Lateral derecho Bueno Es una Una buena Posibilidad Para seguir mostrándose Una gran promesa De las inferiores De News All Boys Así que seguimos La campaña de Lucio Ganaron 3 a 0 En el amistoso De quinta división El sábado En Bellavista Sobre Central Córdoba Esta es la noticia Que sigue jugando Lucio No van a parar Los entrenamientos Durante el verano La quinta división De AFA De News Entrena por esta semana Y después seguirá Entrenando en reserva Durante todo el verano No descansan los chicos Así que Nos alegramos muchísimo Este fin de semana Iba a jugar Facundo Alarcón Ya que estamos con Con las divisiones inferiores Facundo Alarcón Que está en la sexta De AFA De Rosario Central El hijo de Víctor Iba a jugar este fin de semana Un amistoso Para su club Para Rosario Central Pero no se pudo llevar a cabo Por la lluvia Así que seguramente Los vamos a estar informando Abrazo para Facundo Abrazo para Facundo también Que están haciendo Una gran campaña En Rosario Central Queriendo poder informar esto Tener chicos de las inferiores Que están vinculados A clubes grandes Nacionales Y que están progresando En materia individual Bueno Y tiene que ver con Bueno Vamos con Bruno Caballero Y después comentamos Este tema de Joan Masaco De Díaz De la Totorense Al debut En la primera De Central Sí señor Pero Pitola está Más allá del Oceano Sí Por supuesto que sí Tercera división de España Racing de Villalbés Es el club De Villalba Estado de Lugo Allí en España Está jugando En su segunda etapa En el club Recordemos que en 2015 Cuando 2016 Cuando llegó España Fue su primer club En arribar En el Racing de Villalbés Después tuvo Un par de clubes En el medio Para volver En esta temporada Se afianzó En la defensa Que saca Número 6 Para Bruno Jugó el fin de semana Y está lentamente Escalando posiciones El equipo De Villalba Ganó Por la décima fecha No, mejor dicho Empató Había ganado La semana pasada Ante el líder Somoza 2 a 1 Y este fin de semana Empató 2 a 2 Ante un club Llamado Payosaco De visitantes 2 a 2 Empató El Racing de Villalbés Que está tercero Somoza Y Bergantinos 23 puntos Racing de Villalbés Que tiene un partido menos Suma 15 puntos Lo mismo que Deportivo Fabril En la fecha 10 De la tercera división Del fútbol español Nos alegramos mucho Por Bruno Pistola Caballero Que está jugando Allí en esta temporada Y ya que está Informamos sobre su hermano Pablo Caballero Se había suspendido La serie de italiana Pablo está en el Messina Y me dice Pablo En una comunicación Que tuvo que Volverá a jugar El próximo fin de semana Con su club Así que vamos a estar Atentos a lo que ocurra Con su partido Con su club Con el Messina Para la participación Y la vuelta a la actividad En el ascenso italiano Lo que decíamos De Joan Massacco Ahí está Su debut oficial En la primera división De central Sí señor Porque surgió En Esportivo Díaz Bueno Muchos juveniles Se está promoviendo El Kiri González ¿No? Sí señor Es ese momento ¿No? De hacerlo No hay descenso En este torneo No hay que sumar puntos Porque estás colgado De los malditos promedios Para mí Lo tendrían que eliminar Siempre estuve en contra de eso Pero bueno Los clubes aprovechan para esto Para foguear juveniles Para mostrarlos En este caso Este chico de Díaz Joan Massacco De gran proyección Hizo su debut Hizo su aparición En primera división En Rosario Central Que le ganó patronato En el día de ayer Por cuatro tantos contra cero Una muy buena noticia Que involucra Al fútbol de la Liga Estotorense Al fútbol de la región Porque Estos son los ejemplos Del buen trabajo De los chicos De las divisiones inferiores De los profes De los clubes que apuestan Y de los padres también Que le dan el visto bueno Para ser llevados a los clubes Cuando los vienen a buscar A tan temprana edad Por eso es muy importante esto Que sigan apareciendo Buenos valores En nuestra Liga En nuestro fútbol En nuestra región En nuestra provincia Por eso Joan Massacco Es un excelente ejemplo de ello De el buen trabajo Que vienen realizando Los distintos clubes Con los torneos Aquí hay un muy buen trabajo En la Liga Estotorense En inferiores Que pueden desencadenar En esto Que le pueden traer Buenos dividendos A la larga A los clubes formadores Por eso es muy importante Hacer un buen trabajo De divisiones menores Y aquí está uno de los resultados ¿No? Es que era un chico A primera división Bueno y ahora sí Vamos a ver imágenes Del único equipo de la región Que está jugando oficialmente Que es Esportivo de las Parejas En el Federal Con el Zonio de la Senza Un partido que Trascendió los límites De la región Porque en todo el país Se está hablando Leo Fernández Y se habla de lo que fue Entre comillas El escándalo Del arbitraje Del partido Del domingo por la noche Arbitraje muy dudoso Jugadas muy polémicas Es lamentable Que por allí Uno aprecie Desde afuera Lo que pasa Dentro del campo de juego Con distintas situaciones Con jugadas realmente Muy polémicas Con arbitrajes dudosos Con infracciones Que no se sancionan En su momento Y para otro lado Sí Bueno por eso Leo Fernández Ha sido convocado Por muchos medios Para hablar De este partido Güemes Atlético Güemes De Santiago del Estero Bueno Ustedes saben que Santiago del Estero Es una potencia Económica De la previa Así se vive la previa Del partido De cada partido local Que juega deportivo A las paredes Central Córdoba De Santiago del Estero Está en primera división Y es una potencia En cuanto a su economía Han construido Un estadio Fantástico En Santiago del Estero Cosa que no había Bueno Y Güemes Es un club también Que tiene mucho Poderío económico Para esto Para la categoría Para la categoría Es un candidato A ascender A la primera Nacional del fútbol Argentino Y tiene Esa cosita De cada partido En donde uno Siempre Siempre una duda Y está pendiente De lo que pase Bueno Fue un partido Realmente Para el olvido En cuanto a la actuación Del árbitro Ganó 4 a 2 En realidad Güemes Santiago del Estero Un partido Realmente muy parejo Ganaba 3 a 0 El conjunto Santiago Se puso 3 a 2 Ahí nomás Para empatar A el conjunto Parejense Y bueno En una jugada Desafortunada En la vuelta De ese 2-3 Bueno Hubo un penal Sancionado Bastante dudoso Para el conjunto Visitante Que cerró Las cifras definitivas Al marcador Fue 2-4 Derrota Desportiva De las parejas Que venía De dos empates Y en un torneo Tan pero tan corto Una derrota O un mal arbitraje Te pueden perjudicar Para lo que resta Del torneo Totalmente Bueno Quedó confirmado Que 3 goles Fueron en posición Adelantada Y un gol Fue por Le cobró falta Por protestar Un jugador Cerca del área Y ahí Patean el tiro libre Que es donde marca El tercer gol Si, si Un partido Que dejó abierta Muchas dudas Por supuesto Pero esto sigue Como dijo el técnico Leo Fernández Ya vamos a ver el comparto El resumen Cristian Que tiene audio original Del relato De los chicos De así De FM Contacto De las parejas Que se utiliza Para la transmisión En vivo De los partidos deportivos Bueno Fue una Hermosa noche De fútbol Eran Son los dos mejores Equipos del torneo No le quita méritos A Güemes Es un buen equipo Como esportivo Pero bueno Esto empaña Un poquito Lo que pasa Recordemos que está Mariano Rearte Nuestro amigo El cuerpo técnico Que encabeza Diego Fernández Y el próximo partido Esportivo será en Chaco Esto no termina Por supuesto Que pierde chances Del ascenso directo De la final directa Pero hay otras chances De ascenso Si por supuesto Lo deportivo Perdió a algunos jugadores Importantes Las expulsiones Expulsó a casi todos Los asistentes Fue realmente Llamativa La actuación del árbitro Para ponerle Un título Por eso tomó Tanta trascendencia En todos los medios Vamos a ver el resumen Y después hacemos La parte final Quiero compartir con vos Un deseo Que lo hemos compartido Tantas veces De algo que quiero Que pase en verano Doctora Que me gustaría Dale Cristian Vamos El arranque Pitazo Del árbitro Va la Bessi Que ganó En el uno contra uno Va la Bessi Por la izquierda Centro Ahí está Salvatierra Le queda el zapito Cobra Carlos Córdoba De Santa Fe Una falta Y tarjeta amarilla Para Juliana Costa El árbitro Córdoba Saca otra amarilla Otra amarilla más Pelota en la mitad De la cancha Tocan y tocan Viene jugándola López hacia adelante La filtraron Para Romero ¡Gol! 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 La lleva Bochietti Jugó para Gómez Centro de Gómez Segundo palo Pelota para el remate Pelota que tiene esportivo En el ataque Juega Bochietti Balón filtrado El vero la puso Para el zapito Se metió en el área Le pegó Gutiérrez Pide en mano Va la Bessi Con la marca de Politano Sigue la Bessi Línea de fondo Centro Gana Güemes 1 a 0 Pelota larga Ahora en el ataque La meten al área Buena jugada para Salvatierra Va Salvatierra Centro atrás Un rechazo La pelota le quedó Otra vez al zapito Gutiérrez Nuevo centro de Gutiérrez Se quedaron todos Vendrá el envío Va a venir el centro Pasado La bajó Y lo tiene el remate Sigue Salvatierra Le pasó Gómez Centro de Gómez Al área Pelota para el zapito La puso para Salvatierra Se le fue un poco larga Mandiónca que sale Tuvo problemas Y la pelota terminó El lateral para Esportivo Viene el centro Al área El 1 Cachetea y córner Va Fernández a la marca Metió un manotazo arriba Pelota que le queda Salvatierra Va Salvatierra Maga Se frena Fernández de largo Salvatierra Y el rebate Donde el no poder definir Le está jugando en contra Al equipo de las parejas Porque las posibilidades La tiene Y llega Espérame que va Romero Al ataque Se quiere meter en el área Romero 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 Gol 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 De Güemes Romero Se llevó a la rastra Toda la defensa Toca Güemes En la mitad de la cancha Pelota que tiene A ver que pasa Amarilla Amarilla por protestar A Rivero Amaga en el 10 y el 11 Va López con el centro El cabezazo Gol Gol A la derecha ahora Con el Zampito Gutiérrez Va Gutiérrez Gutiérrez Y el centro Desportivo en el ataque Juegan para Salvatierra El taco para que vaya El bocha Bochetti la puso para la vez Y le pegó a colocar La pelota le queda otra vez a Rivero Rivero que la puso para la petina Corre la petina Centro de la petina Lo retienen al hombre Esportivo Piden penal No le dan Si a Córdoba le faltaba algo En la noche Polémica Un agarrón Cayó el hombre Esportivo Y dijo que no El juez Un rebote Pelota en el área Gol 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 Terminó perdiendo Mete con todo Igual no terminan de sacarla En el fondo esportivo Sacaba Juliana Costa Un rechazo a media Y el árbitro cobró una falta Largo envío de Rébora Para que vaya Uy Fernández fue con el codo Contra Contra Salvatierra El rebate Gol 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 La Bessi Gol Gol Deportivo Todo por jugar Reacciona el lobo A puro bombazo Juega de Souza Pelota adelante Para Romero Pedían Opsay No le dan Va Romero Romero en el área Que cobra el árbitro Que cobró el árbitro A ver A ver A ver A ver Que cobró Penal Cobró penal Había una jugada previa De un supuesto Opsay Y Carlos Córdoba De Santa Fe Cobra penal Penal El número uno Emilio Rébora Que sabe de penales Va el nueve Gol La gente está descontrolada Por el mal arbitraje De Carlos Córdoba De Santa Fe Con las líneas Las líneas Zamora de Paraná Y Miura de Mercedes A ver Ahí se dio cuenta Le avisaron Roja No, no, no Como imaginate Ya te condicionó Realmente Realmente Es porque sacó Mamarilla a todo el equipo Imposible que no te eche alguien Te iba a echar alguien De esa manera Largo pelotazo Buscando campo contrario La pelota viene Para que vaya Por ella César Pedían una falta Juegue Dice Carlos Córdoba De Santa Fe Tal tira Pedirle cosas A Carlos Córdoba Que entra la ambulancia Al campo de juego 48.50 Cuando el partido Se estaba terminando Golpeado El jugador esportivo Tristeza Es lo único que siento Pero felicidad Con el plantel Total Dejaron todo Al final se reían 20 minutos 4 molestados La verdad que Te condicionan Permanentemente Viste Es Es el modo operandi De esta gente Pero bueno Seguimos Seguimos trabajando Seguimos mejorando Seguimos Muy confiados En el plantel Acá hay tres ascensos No hay que perder de vista eso Hay que Rearmar el equipo Para la segunda parte Y me tengo confianza La verdad Jugando como hoy Porque uno A lo mejor Ve situaciones Ve cosas Pero cuando ve El funcionamiento Del equipo Me voy con una Tranquilidad Una felicidad De jugar Igual Igual A este equipo Que le juego Todos los días Donde quieran Y con el árbitro Que quieran Bueno Ahí está El resumen Que compartimos Con los amigos Futboleros Sí, sí Fue llamativo Muy llamativo Tres goles Dudosos En posición adelantada Y el manejo General Del partido Ocho amonestados Cosas que a lo mejor Es difícil Explicarlas Con imágenes Pero que se percibían No, pero los números Te dan que pensar Los números Ocho amonestados En un equipo Dos expulsados Más tres auxiliares Afuera Un penal no cobrado Una infracción Un golpe Tampoco cobrado El penal no lo cobró Después termina en golpe No lo había cobrado No lo había cobrado tampoco Y tres goles Dudosos En posición adelantada Hay dos claras Que son posición adelantada Bueno Cosas así que han pasado Por eso la bronca Y el respeto Más allá De lo que manifestó Leo Fernández Con respeto Manifestó Su discontento Por parte de La actuación del árbitro En el partido Pero cuatro a dos Cuatro a dos Fue la derrota Después de dos empates Después de un empate Importante en Douglas En Pergamino La semana pasada Después de un empate También ante defensores De pronunciamiento Después de ir perdiendo Bueno La verdad que Esportivo Viene cumpliendo muy bien Con creces A pesar de todo el cambio Que ha tenido Desde marzo hasta acá No solo el plantel Sino Lo que tiene que ver Con la estructura Del campeonato Que tenés que ganar Para llegar a una definición Totalmente Bueno Y hay que decir Como cosa importante Que hoy hablábamos De la posibilidad De Central De New Que Esportivo La pareja Es un club profesional Y que va a habilitar En 2021 Va a empezar a jugar En inferiores Federales De AFA Y entonces Se habilita la puerta También para muchos chicos Que tienen que tener Como opción Este club Porque Es de una proyección Importante Digamos El Federal Tiene un nivel De entrenamiento Profesional Es un segmento Profesional Dentro De un club De nuestra región Y ahora va A dar el paso De profesionalizar También Las categorías Formativas Me parece perfecto Hay que tener en cuenta Esto entonces Y bueno Atento Los chicos Jugarán sub-14 Sub-16 Y sub-18 Es una excelente puerta Es una linda medida Es una manera también De motivarse Y de tener a un club Tan cerca En el profesionalismo En AFA Para poder llevar A chicos también A probarse O que ellos te vean A vos Que estás haciendo Un buen trabajo En tu club Me parece bárbaro Es una muy linda manera Bueno Y lo que quería compartir Con vos Cristian Vamos a buscar Al archivo Por allí tenemos En el archivo Un clásico Tenemos clásico En todas las canchas Desde hace más de 30 años Pero los últimos Los tenemos así a mano En la compu Bueno a ver Siempre decimos ¿Por qué no Los clásicos de verano En Totora? ¿Qué pasa? Si se juega El clásico River y Boca En Mar del Plata ¿Por qué no podemos jugar Ahora? Hablamos con la secretaria De Deportes Durante la semana Con Claudia Yacone Sobre el tema De los derechos de formación Esta cuestión De que River Deberá pagarle Finalmente a Unión Por los derechos formativos De Nicolás Domingo Pero también La consultamos Por las cuestiones De la liga Habrá fútbol Esa dijo Están habilitados Los partidos hoy Amistosos Sin público Bueno a ver Ella tiene una expresión De deseo De que puede haber Alguna novedad En cuanto al público Pero hoy Se puede jugar Y se puede jugar Oficialmente Y se pueden jugar Amistosos De una localidad A la otra Y se puede jugar Un partido amistoso Sin público Por supuesto Sin público Pero por qué No aprovechar Esa oportunidad Sí Bastante La verdad La chance De que volver A jugar Es una motivación Total Por supuesto Filmados clásicos Cuántos trabajos Cuántos colegas Que han pasado Bueno para redondear Lo anterior Darío Te decía Que esperamos El deseo De que Podemos Podamos tener En 2021 Fútbol En forma oficial Claro que sí Que es una medida Hoy están autorizados Los partidos oficiales Sin público No es la idea De jugarse La Totorense Durante el 2021 Sin público Obviamente No es la idea Pero es una manera De volver Y es un deseo Por supuesto De lo que recién decías De que ojalá Se pueda volver A jugar pronto Y podamos tener Clásico Totorense Por qué no En forma amistosa Lentamente Para verlo por tele Para verlo por tele Claro que sí Exactamente Es una manera De incentivar Es una manera De que los clubes Vuelvan Vuelvan En los entrenamientos Mostrarse jugadores Estar en actividad Estar en contacto Así que está muy bueno Todo eso No se está hablando Todavía Porque es muy pronto Pero yo estimo Que ¿Se dejaron de entrenar O siguen entrenando? Algunos sí Algunos clubes Siguen entrenando Por ejemplo Defensores de Andino Está entrenando Tiene tres equipos Para ser Defensores de Andino Me comentaba El presidente Lucas Di Capua Pero hay otros clubes Que no Defensores de Centeno no Los clubes totonenses No están entrenando En forma habitual Simplemente moviéndose Algunos jugadores Los clubes de San Genaro No No lo están haciendo Por eso No están todavía Pensando en una Vuelta A corto plazo Sería barba Aparte armarlo Como evento Como evento La copa ciudad de Totora La municipalidad Podría hacerse cargo A ver De la poca seguridad Que haga falta Porque no va a haber público De Si puede hacer cargo De los árbitros Para ver Para ver las camisetas Hoy no lo están pensando Por el hecho este Del público No hay ver público Pero bueno Es una posibilidad Es una gran posibilidad Para a lo mejor A mediados de enero Si pensarlo más fuerte Cuando esté la nueva reunión Pautada para el 2021 Si de poder Llevarlo a cabo Claro que sí Empezar de esta manera Empezar jugando partidos Sin público Televisado Para que la gente Pueda ir viendo Los chicos Pueda ir viendo El trabajo de inferiores Y también Pueda ir viendo A su equipo Cómo se está preparando Para la próxima temporada Pero es una buena manera De volver A la actividad Aunque sea sin público Y poder verlo Aunque sea por la tele Exacto Bueno Los clásicos Ojalá Ojalá que se le busque la vuelta Ojalá Bueno La secretaria de deportes De la provincia Una voz autorizada Ella dijo que no se puede Hoy A ver Prometer Que va a haber público Pero La vacuna Está Escuchamos Pero si se puede Voy a ver las canchas Exactamente Presenciamos Una flexibilización De que puede haber eventos Hasta 100 personas Sí, sí, sí Doctora Estamos hablando De que una cancha Por sus dimensiones Al aire libre Uno puede imaginar Una determinada cantidad De público Bueno Y el resto también Como se está haciendo todo De manera virtual Podría recibir La imagen A través De la televisión Y pueden acercarse Seguramente El canal Está dispuesto El canal Está dispuesto Primero Obviamente Como siempre Como siempre Como hemos estado siempre Hoy las condiciones son estas Por eso estamos también brindando Esta mano a todas las instituciones Que están haciendo los eventos De manera virtual Y que todos se ven a través Sería fantástico De nuestro canal Aprovechar la buena relación De los clubes Totorences Aprovechar Olvidarse el resultado Por favor No pasa nada No, no pasa nada Que lo tomen como una práctica Como un entrenamiento Que sea un amistoso Un lino amistoso Y poder verlo por tele ¿Por qué no? Por supuesto Claro que sí Sería una buena idea Gerardo De Totoras De la región Hasta donde llega nuestra señal Feliz día del camionero Gran oficio Imprescindible Oficio Así que un abrazo grande Te toco un gran bocinazo Me miras y te meneas Me vuelve loco tu seducción Es la mujer que me tiene vivo Lo que más quiero es estar contigo Así mi vida tiene sentido La que da magia mi corazón Es la mujer que me tiene vivo Lo que más quiero es estar contigo Así mi vida tiene sentido La que da magia mi corazón Ven y súbete al camión Que yo soy tu conductor Que al arranque ese motor Que al arranque nuestro amor Un gasto al técnico Y es Música Informa su nuevo servicio Sanatorio Regional Totoras Tratamiento del dolor Oncológico o no oncológico Dolor neuropático Artrosis Lumbalgias Fibromialgias Dolor miofacial y articular Doctor Leandro Tagliarini Medicina del dolor Atención personalizada Turnos al 03476 460 105 460 358 Informo Sanatorio Regional Totoras Siempre pensando en su comunidad Y la región El mejor desayuno La más rica cena El más exquisito almuerzo Solo lo encontrás en Estación de Servicio Puma Del Grupo Ambrogio Todo junto a la mejor calidad en combustibles y lubricantes Grupo Ambrogio Tres puntos de ventas en la ciudad Excelencia en lubricante Productos elaborados en la cuenca láctea más importante del país Que todos los días llegan a tu mesa con su frescura y calidad Convirtiéndose en la mejor compañía de tu desayuno Almuerzo o cena Lácteos Verónica Lo mejor para su hogar Gustavo Bojiano es agente personal en Totoras 9 de julio 1027 Frente al Banco Nación A pasos de la Avenida San Martín Todas las marcas de celulares Todos los planes Asesoramiento técnico Servicio técnico Audio Fotografía Video Insumo para computación Todo en computadoras Agente personal de Gustavo Bojiano 9 de julio 1027 Totoras Farmacia Salvucci 9 de julio 1263 Teléfono 460 169 Siempre dispuestos Perfumería Herboristería Todos los productos Procer Para la protección deportiva Y rehabilitaciones Farmacia Salvucci Gente amiga Al servicio de la comunidad Estamos transitando una etapa Donde el virus Estará presente en nuestra vida cotidiana Por ello creemos que la desinfección y sanitización Mediante rayos UV Es el método eficiente Práctico y seguro Para que podamos mantener nuestros espacios libres de virus Bacterias y hongos Recomendado para oficinas Gimnasios Vehículos de transporte público y privado Y objetos A los que no alcanzan Los métodos de desinfección tradicionales BioScan UV Se desarrolló Se produce en Totoras Para todo el país y el mundo Comunicate con la gente de Semla Avenida San Martín 1298 O comunicate telefónicamente Hace todas las consultas que quieras Al 460-808 461-248 Conocé y adquirí El BioScan UV Y todos Estaremos más tranquilos ¿Querés cambiar el auto? ¿Renovar los electrodomésticos? ¿Refaccionar la casa? Agilizate Con la nueva línea de préstamos De Mutual Ajinco Haz una firma Mínimos requisitos Y resolución inmediata Contactanos hoy 341-152-596-874 Credel Comercialización de créditos Grandes promociones para provinciales Y gente que cobre por Banco Nación Créditos personales Créditos prendarios Créditos hipotecarios Comunicate telefónicamente 153-56-810 A la línea directa 462-691 O bien en Pellegrini 1040 Credel Comercialización de créditos Totoras Crespe Modas De María B. de Tahuil Tienda y Cortinería Todo lo que necesitas para tu familia Confeccionamos guardapolvos De nivel inicial Para todas las escuelas Además En Cortinas Hacemos todos los diseños Roller Romanas Verticales Paneles orientales Y tradicionales Blanquería Y lencería Exclusiva Crispe Modas Más de 30 años Vistiendo su familia Y su hogar Somos Piamonte Y queremos compartir con vos Nuestra pasión Tratando de alcanzar Alguna estrella Llegamos para ofrecerte Una gran variedad de vinos Y delicatessen Para todos los gustos Amamos lo que hacemos Y por eso te asesoramos En lo que necesites El paso obligado Antes de las peñas Se llama Piamonte Almacén de Campo Vení a explorar Nuestros sabores En el corazón De la ciudad Y así será Un sol Amor Un pueblo que va Viajando al sol Piamonte Un lugar Diferente en Totoras Una nueva ilusión Centro óptico Totoras De Cristian Ronchi Las mejores marcas Se las podés encontrar En nuestro local Centro óptico Totoras De Cristian Ronchi Te esperamos Avenida San Martín 1184 Farmacia PC En Belgrano 998 Aromas Fragancias Maquillajes Todo lo que necesitas Para lucir tu piel Además Todo para el bebé Petit Enfant Nubi Y mucho más Horarios de lunes a viernes De 8 a 12.30 De 15.30 A 19 horas Sábados De 8.30 A 12.30 Farmacia PC En Bolivar Belgrano 998 Totoras Muy bien Una carta abierta Del senador Que ya vamos a leer En minutos nada más Y si podemos hablar Con el senador Si tendremos esa posibilidad También lo vamos a hacer Hoy estuvimos En la producción Intentando El diálogo Para conocer también Su posición Y explicar más detalles De esta carta abierta Que compartió con toda La gente Del departamento Irion Lo que tiene que ver El disparador Fue esta presencia De Omar Perotti En Cania de Gómez Inauguró Una nueva sección En la empresa Nova Y después Entregó Una ambulancia Al hospital San José De Cania de Gómez Y además Fondo de obras Menores A localidades De la región A todo el personal Del hospital A cada uno De ellos En primer lugar El reconocimiento Por todo el esfuerzo De estos meses Gonzalo A transmitírselo A todas Y a cada uno De los integrantes El agradecimiento Por el esfuerzo Puesto Para ayudarnos A todos Los santafesinos Y santafesinas A tener la tranquilidad De ser atendidos Estamos Estamos llegando A fin de año 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 bravo Si lo ha habido Sin duda Comparto Lo que dice Estela Las Las crisis Las crisis No se lloran Se enfrentan Y se derrotan Esta Vino brava Vino inesperada Y estamos poniendo Lo mejor En primer lugar Para garantizar La atención A todas Y a todos Y segundo Para que El mismo esfuerzo Que pusimos En ese cuidado Hay que ponerlo Diariamente En la reconstrucción Productiva De la provincia Y Los pasos Que se vienen Dando Van en ese sentido Y con señales Positivas Ya son Más de 6 meses Consecutivos Donde los indicadores Industriales En la provincia Vienen recuperándose El presidente De la federación De industria De la provincia Ha planteado Que el 63% De las industrias Ya están Por arriba De los niveles De actividad De prepandemia Y eso habla A las claras De una provincia Donde Con cuidados Nadie dejó De trabajar O la gran parte No dejó De trabajar Se ha hecho Un enorme esfuerzo En mejorar Las infraestructuras De salud De toda la provincia Mejorar Lo edilicio Y mejorar Fundamentalmente El equipamiento Hoy Sumamos Una unidad De traslado En un programa Que va a incluir Nuevas Unidades Para cada uno De los departamentos Se han usado Como pocas veces En los traslados No pararon En un montón De lugares Por lo cual Sin duda Que renovar La flota Es una Es una De las necesidades Y bueno Omar Un orgullo Que en tu Creo que en tu Primera salida Post-COVID Nos vengas a visitar Recién estuvimos Visitando industrias Ahora La posibilidad De contar Con esta Joyita Que es una ambulancia Nueva La verdad que estamos Muy contentos De haber podido En 10 días Nati 15 días Haberla adquirido Ahora Digamos Haberla adquirido En realidad La provincia La adquiere para el hospital Y nosotros No somos Ni más ni menos Que gestores Que es lo que más nos gusta Nos gusta Gestionar Y nos gusta Gestionar Con transparencia Nos gusta Gestionar Con rendición De cuentas Como corresponde Cada vez que nos piden Una rendición Estamos felices Porque la transparencia Es parte De nuestra gestión Ahí pasaba Este informe Que tiene que ver Con la presencia De Omar Perotti Lobernador de la provincia En Caneada De Gómez Esto fue en la jornada De ayer Entregando una ambulancia Al hospital San José De esa localidad Ya estaremos Compartiendo La carta abierta A la comunidad Que emitió Hoy En horas de la mañana El senador Del departamento Iriondo Hugo Raceto Y que tiene que ver Como disparador Con este tema Con este acto Que ayer Tuvo lugar En Caneada De Gómez Ahora Telefónicamente Saludamos A una amiga De la casa Que es Directora Del Museo De la Ciudad Una institución Nosotros Siempre decimos Imprescindible En los últimos tiempos Para abrazarnos A esa gran historia Que tiene Totoras Para volver A tenerla A sentirla cerca A la historia Un montón De trabajos Han realizado Desde el 2013 Que se inauguró El museo Que nos permiten Hoy tener Mucho más conocimiento Acerca De en qué ciudad Vivimos Quienes somos Los totorenses Pero además Un montón de iniciativas Que nos permiten Participar A todos los habitantes Laura ¿Cómo te va? Buenos días Gracias por este rato ¿Qué haces Darío? Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por tu llamado Muy bien Bueno, vamos a hablar Ahora puntualmente De este proyecto Que se llama La Cápsula del Tiempo A ver, contanos De qué se trata Y de qué manera La gente puede participar Sí, bueno Cerramos este año Tan particular Traemos esta Bueno, compartimos Esta propuesta Que en realidad Quiero contar Que la acercó Una persona de la ciudad De la localidad Que se acercó un día Y nos mandó un mail Contando esta idea Que la había visto En otros museos En otros centros culturales Del mundo Qué bueno Y nos parece Súper interesante Cerrar diciembre Este año Con esto, ¿no? Con este proyecto De Cápsula del Tiempo El museo Que se constituye Como guardián del tiempo Un poco En la ciudad De nuestra identidad Y de nuestra historia Bueno Se participa Digamos De este año Tan particular Que estamos viviendo En recobrar Estas memorias En pensar Qué nos fue pasando Este año Cómo cambió Nuestra vida Y eso Poder preservarlo Para que en un futuro Dentro de 30 años Los mismos totorenses Y las totorenses Que vivan en ese momento Lo puedan Rememorar Y revivir Digamos De alguna manera Así que Ahí estamos Invitando a todos Hasta el 24 de diciembre A traer Entre uno Y dos objetos O sea Pueden ser hasta dos objetos Que quieran Que se guarden En esta cápsula Del tiempo Que estamos armando Que va a cerrar El 31 de diciembre Exacto Que tenga que ver Con alguna acción Ligada a la pandemia A cómo vivimos En la cuarentena Exactamente La idea es preservar Las vivencias Los sentimientos Que nos tocó vivir En esta pandemia De COVID-19 Y bueno Involucrando A toda la comunidad En este relato Que se va a generar Dentro de 30 años Cuando la abran Y encuentren Parte de nuestra vida Digamos Reflejada en esos objetos Que ha sido Tan diferente Y que bueno Que ha tenido Todos estos matices Tan diversos Este año Entonces Es un poco Eso El reflejo En esos objetos Que pueden ser Relatos Alguna nota Alguna Ticket De algún Respla Que se suspendió Los famosos Tapabocas Pero también Cosas que aparecieron Nuevas de nuestra vida Cotidiana Que antes No le prestamos Tanto atención O no teníamos Muy bueno Así que ustedes Lo van a guardar Y dentro de 10 años O no Dentro de 30 De 30 años 30 años En el 2050 Bueno Vamos a ver Quienes podemos estar O quienes pueden estar ¿No? O quienes pueden estar Hay que tenerse fe Todos aquellos Todas aquellas personas Que traigan Claro Todas aquellas personas Que traigan algo Se van a llevar Un certificado De participación En esta cápsula Por supuesto Por supuesto Que no vamos a mostrar Cuáles son esos objetos Que se guardan Va a ser Un misterio también Para que dentro De 30 años Se encuentren Y revelen Este misterio Digamos Guardado De cómo se vivió El 2020 Pueden participar Algún manuscrito O escrito A través De una Tecnológicamente También Pero que se Se ve Como vivieron Un sentimiento Una sensación Que les haya dejado El tiempo De cuarentena Poemas Claro Poemas Lo que quieran Fotografías Podrían ser Pero no pedimos Pedimos que no sean En formato digital Por una cuestión De soporte Nosotros hoy Podemos guardar Un pen Una tarjeta de memoria Y no sabemos Si dentro de 30 años Se va a poder reproducir Entonces preferimos Habría que guardar También el soporte Para reproducirlo Y bueno Ya es más complicado Puede ser una fotografía Impresa Totalmente Pero además Laura Ustedes también Tendrán que dejar escrito A las autoridades Que estén dentro de 30 años Este legado Se va a hacer Todo un registro Más allá De este certificado Que te digo Que se le da A las personas que vengan Se hace un acta Donde se identifica Qué fue lo que trajo Qué persona Con todos los datos Y después nosotros Hacemos todo el trabajo Como siempre hacemos Internamente Con los objetos del museo Donde se registra Cada uno de los objetos Sus características Y demás Y un listado Con las instrucciones De que esto se abra El 15 de octubre de 2050 Una maravilla La idea Y se suma Todo lo que ya Estuvieron haciendo Como decía En la introducción Laura En estos 7 años Desde el 2013 Que se inauguró El museo Siempre digo lo mismo Y lo compartimos con vos Y con toda la gente No es lo más importante El edificio La infraestructura Que entre comillas Además Es un lindo edificio Cómodo Sino lo más importante La decisión política De que tengamos museo Y de que ese museo Tenga decisiones políticas Acordes Para que tenga un funcionamiento Adecuado Porque es imprescindible Todo lo que ustedes Fueron haciendo En los últimos tiempos Para la educación Para las escuelas Para todos nosotros Para los medios Ni hablar Para la comunidad Para el Estado Hay que darle un valor Por lo menos Personalmente Le doy un valor Decisivo En los últimos años De Totora Digo Más allá del edificio Que es lo menos importante Todo el contenido Todo lo que han Lo que han hecho Que hoy ya es patrimonio De todos Sí Eso esperamos Por ahí Quizás el edificio O las muestras Que es lo que se ve Es lo que nos da presencia En la comunidad A nivel físico Y bueno Pero este año Más que nunca Quedó demostrado Que lo presencial Y lo físico A veces no es lo más importante Porque podemos seguir Comunicados Conectados Y haciendo cosas De otras maneras Digamos Y eso es lo que Es lo que estamos aprendiendo En esta gestión pública Que es política 100% Hacemos política Desde la cultura Hacemos política Pensando en En justamente Repensar nuestras identidades En repensar Quienes somos Quienes queremos ser Quienes somos hoy Porque esto Que el museo Resguarda la historia No es solo De las personas Que vivieron en Totoras Hace tantos años Somos los que vivimos hoy Los que hacemos la historia De nuestro día a día Entonces Esta es una manera También de repensar Nuestra identidad Particularmente En este año Que bueno Fue tan diferente Y bueno Que trajo tantos altibajos Y tantos Motivos De reflexión Entonces lo que El museo Siempre buscó Y va a seguir buscando Es Estar presente En la comunidad Como un Disparador Para reflexionar Y para Poder potenciar Quienes somos Quienes queremos ser Y bueno Y en eso Constituir comunidad Y cultura Totalmente A veces parece Muy abstracto Pero en realidad Esto se construye Día a día Lo estamos haciendo Más que nada Con las otras instituciones De hecho Bueno Esta invitación A la cápsula Se está haciendo También a las instituciones Locales Porque creemos Que las instituciones Están formadas Son personas De hecho Entonces Esas personas También van a aportar Su visión De este año Bueno Siempre abiertos También A escuchar Y a pensar Conjuntamente Con la comunidad No se toman Las decisiones Acá adentro Y nada más Siempre en contacto Con quienes habitamos Y hacemos Totora Laura Y también me gustaría Un párrafo Un párrafo Perdón A esta posibilidad De estos libros Que aparecieron Que también tienen que ver Con reconstruir Con dejar escrita Para siempre La historia Y que seguramente Y que en todos Los casos El museo también Junto a la biblioteca Cumplieron un rol Importante En aportar También Documentación Parte de la investigación Encontrarse Con parte De las historias Que después quedaron Escritas En los libros Pero digo Hubo libros En los últimos tiempos Que tienen que ver Con doctoras Y todos están en doctoras Hago referencia A esto Porque el último Fue el que presentó El que va a presentar Próximamente Pero ya lo anunció Ya está a la venta Que es el poblado De Diego Boco Yo creo que también El museo Y esta Visibilización Más contundente De la presencia Del museo También han disparado Que sea bastante Más fácil Más probable Escribir un libro ¿No? Desde el abordaje Que quiera cada uno ¿No? Los autores Sí Mirá Es fundamental esto Que se pueda visibilizar Como algo posible Muchas personas Quizás Tienen La intención O bueno El espíritu De plasmar Sus ideas Su investigación O sea De poesía Digo En la literatura O en la historia En la investigación En un escrito En un libro Y también muchas veces Eso se ve muy lejano Muy imposible Muy costoso Por supuesto ¿No? Pero bueno Que el Estado Este presente Y haga política También en este sentido Creo que es fundamental Para construir ciudadanía Y para que todos Inclusivamente Podamos pensar Que es posible Llevar adelante Algún trabajo Que querramos hacer ¿No? Algún sueño Digamos Por cumplir En este caso En el tema En el tema De los libros Y que están Vinculados Con la historia Local Siguen Haciendo Construir Y repensar Nuestra identidad Desde Distintas miradas Hay publicaciones Que tienen que ver Con investigación Histórica Más concreta Más dura Y otros Más vinculados A la literatura A la novela Y demás Y todo eso Hace A nuestra cultura La cultura Se hace en la calle No se hace Atrás de un escritorio Ni se hace De arriba para abajo Son las mismas personas Que tengan esa posibilidad Justamente De poder después Mostrarle al resto Y difundir Sus producciones ¿No? En todo sentido No solo en lo literario Totalmente El poblado También será Material de lectura Para aquellos que quieran Visitar el museo Que lo puedan hacer Están todos los libros Allí Sí Por supuesto No está a la venta aquí Porque como es un libro Que la recaudación Es a beneficio De la biblioteca popular Directamente se vende En la biblioteca Ya está a la venta allá Y la presentación Se va a hacer Sí en enero Pero sí lo pueden encontrar Aquí para lectura En nuestra biblioteca El museo cuenta Con una biblioteca También especializada Que está disponible Para consulta Aquí mismo Digamos Pueden hacer copias Y demás En esa biblioteca Está también Este libro Y sí tenemos A la venta Todos los otros libros De historia local Que ya teníamos publicados Digamos desde antes Incluso el de la radio De Gerardo Fontana Están los tres De Ana María Galetti Y Alberto Pérez El de Carlos Grueta Relacionado con la historia De la conflutación De la colonia Santa Teresa Y el de Diego Boco De las hermanas María Javier y Guillermina Que se publicó el año pasado Exacto Así que a escribir Que se animen A escribir A dejar plasmado En esas páginas De un libro Que siempre son eternos Cada uno Desde su mirada La historia de Totoras O lo que quieran De lo que quieran hablar A escribir A escribir Y yo diría Fundamentalmente A producir cultura Sí Totalmente Es Es muy importante Que todos nos Empoderemos De esa capacidad Que tenemos Laura Muchas gracias Y nos vemos pronto Por allí Por el museo Seguramente Hasta el 24 de diciembre Lleven dos objetos Por persona Que puede ser un relato Un poema Lo que quieran Un barbijo Lo dijo Laura Bueno cualquier objeto Que tenga que ver Con lo que atravesamos Este año Este tiempo De cuarentena De pandemia Cómo lo vivimos Cómo lo sentimos Cada uno Hasta el 24 Al museo Que está abierto Todos los días De 8 a 12 Todos los días De 8 a 12 Los esperamos Hasta dos objetos Pueden traer Cualquier consulta Que quieran hacer Por las dudas Para ver que pueden traer Y que no Háganla también Por nuestras redes Por los medios Que tenemos aquí Estamos aquí Todas las mañanas Esperando las consultas Y bueno Esperemos que entre todos Podemos armar Este relato A futuro Bueno Y que podamos estar Todos El 15 de octubre De 2050 En esa muestra O nuestros hijos Exactamente Muchas gracias Laura Un abrazo No gracias a vos Un beso Laura Cheta Directora del Museo De la Ciudad Felicitaciones Por esta iniciativa Está muy buena Como todo Lo que hace el museo En los últimos tiempos Una pausa corta Cristian Y seguimos En este Nuestro reporte diario A través de la televisión local Lo hacemos en vivo Todos los días Vayan Vayan a las piletas De Totoras A los clubes A Juniors A Unión Disfruten los parques Esos hermosos Complejos que hay En Totoras Uno a la ruta De la 34 El otro A la ruta De la 90 A la vera De la 90 Digo a la vera De la 34 Y a la vera De la 91 Dos lugares Hermosísimos Que son orgullo De la ciudad Y deben estar llenos Los parrilleros Los bosques Y también Los natatorios Que hay Tanto en la villa Como en el complejo Deportivo De Unión Y también Por supuesto En la pileta Del centro De Totoras Juniors Que ya se le quitó La lona Y ahora es La tradicional pileta De verano Que volverá A quedar Eclimatizada Una vez que pase Esta estación Una pausa Y volvemos Dale Un café Un mate Y un amigo peluquero Para terminar Los debates Del día domingo Horacio Cruciani La peluquería De todos Todas las técnicas De corte Corte clásico Y moderno Horacio Cruciani Atelier masculino Allí Donde los duendes Del pelado Nos acompañan En cada debate Futbolero Maxi Kiosco De Germán Rojas La mesa más rica De facturas Está allí Llama 03476 1569 7922 Tenés Lo que buscás Todo Lo encontrás así Maxi Kiosco De Germán Rojas Viandas Panificación Pizzas Golosinas Cigarrillos Bebidas Todo en un solo lugar Maxi Kiosco De Germán Rojas Te esperamos Emperrados Clínica veterinaria Peluquería canina Y pen shop Tenemos todo Para ofrecerte A tu amigo De cuatro patas La mayor variedad En alimentos balanceados Todo tipo De entretenimientos Y juguetes Gran gama De colchones Y Moisés También tenemos Todos los productos Necesarios Para el aseo De tu mascota También incorporamos Rayo X De última generación Y ampliamos la farmacia Dale Pasá por Emperrados Vení con tu amigo De cuatro patas A Emperrados Los esperamos Garabatos Garabatos El lugar donde Encontrás de todo Bazar Regalería Juguetería Artículos escolares Toda una variedad Que solamente En Garabatos La podés encontrar En 9 de julio 1380 Comunicate telefónicamente Al 460 723 Garabatos Lo mejor y más barato En un solo lugar Dale Vení a Garabatos ¡Gracias! Peluquería El Coco De Mariano Sete Estamos en Avenida San Martín 550 Corte masculinos Y niños Barbería En navaja Peluquería El Coco De Mariano Sete Avenida San Martín 550 Totoras Encomiendas Buenos Aires Totoras Transporte TAM De Analia Martín Depósito en Buenos Aires Culpina 3518 Pompeya Entrega dos veces por semana En Totoras Comunicate 461 944 O al 156 25 687 Encomienda Buenos Aires Totoras Transporte TAM De Analia Martín Bynet Internet Wireless Servicio de acceso a Internet Urbano y Rural Redes y enlaces en fibra óptica Servicio de hosting Housing Backup y Recovery Video Vigilancia Urbana Bynet Datalink Internet Estés donde estés Más servicios para sus asociados Caja Mutual de la Unión Fútbol Club Junto a la fiesta de toda una ciudad Junto a la fiesta de todos Caja Mutual de la Unión Fútbol Club Junto a Totoras Capital Nacional de la Leche Fábrica de pasta Montesanto De pavos Tallarines Canelones Rabiones Gnocchis Soventinos Además contamos con salsa casera Coro sin cartas Estamos en la Valle 9 de Julio Para reservas 156-64-470 Fábrica de pasta Montesanto Totoras Estudio Contable M.A.C. De la Contadora Pública Nacional María Alejandra Cruciani Asesoramiento Contable Impositivo Legal Auditorías Liquidación de Impuestos Vulnerable Grano 858 Teléfonos 153-01981 O 155-39-177 Estudio Contable M.A.C. De la Contadora Pública Nacional María Alejandra Cruciani M.A.C. 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 ¿Cómo están? Luca, muy bien Yo muy contento Porque vieron que cuando uno se porta bien Los Reyes cumplen A mí ya me cumplieron por anticipado Con este gran deseo El próximo 9 de Enero Voy a estar ahí en los estudios De Canal 4 de Totoras Y por todas las redes sociales Del Club Junior En esta décima Primer Gran Noche de Reyes del Junior Nos vemos ¿Querés cambiar el auto? ¿Renovar los electrodomésticos? ¿Refaccionar la casa? Agilizate Con la nueva línea de préstamos De Mutual Ajinco Haz una firma Mínimos requisitos Y resolución inmediata Contactanos hoy 341-152-596-874 Muy bien, seguimos en esta edición de Reporte Diario Martes 15 de Diciembre de 2020 Como les prometí Seguramente en la semana tendremos la chance A hablar con el senador del departamento Para que amplíe Pero hoy dio a conocer una carta abierta De raceto por la nueva ambulancia Para Caniá de Gómez Dice lo siguiente Con esta foto Envió la carta abierta A través del decreto 293 del 25 de marzo pasado Nuestro gobernador Omar Perotti Creó los comités departamentales de crisis COVID-19 Al día de hoy Y desde el 31 de marzo El comité de Iriondo Lleva 254 reuniones Está integrado entre otros Por todos los intendentes y presidentes comunales Del departamento de Iriondo Y nos reunimos todos los días A las 7 de la tarde Domingos, feriados Todos los días Desde el primer día Resolví destinar todos los subsidios A la pandemia Y también Transferir la potestad Para asignarlos Al referido comité departamental Es así Dice Repito esta carta abierta de raceto Como al día de hoy Llevamos asignados La cantidad de 20.483.236 pesos Con 0.8 centragos 9.483.236 Proveniente del Senado Y 11 millones Proveniente del Ministerio de Gestión Pública En ese marco Nace la asignación Para la compra de esta ambulancia En este caso Con dinero proveniente Del Ministerio de Gestión Pública Este es un caso ejemplar Para demostrar Palmariamente Una frase de cabecera Que todos debiéramos tener presente Pero más aún Quienes administramos La cosa pública El todo Es más Que las partes Dice Hugo Raceto Y sigue Primera parte Los contribuyentes Que pagan sus impuestos Porque en definitiva Si hay una pertenencia En relación al dinero Público Que el Estado Se asigna Seguramente Esa pertenencia Es más De quienes Con su trabajo Todos los días Generan la riqueza De nuestra provincia Segunda parte El emprendimiento privado Y el trabajador privado Hoy tenemos ambulancia Porque hay argentinos Que hacen Arriesgan Y trabajan Para fabricar Equipar Y poner en marcha Una ambulancia Tercera parte La legislatura Que sancionó la ley 13.978 Como fuente económica Para que nuestro gobierno provincial Cuente Con las herramientas Para hacer frente A la pandemia Cuarta parte El gobernador Omar Perotti Que hizo Y hace frente A la pandemia Tarea súper compleja Hacer frente A esta pandemia Debe ser sin duda El desafío político Más importante De la vida Es administrar Como dice nuestro presidente Lo desconocido Quinta parte En esta carta abierta De Raceto Todos Los intendentes Y presidentes comunales Del departamento Iriondo Que no dudaron Un instante En adjudicar Desde el comité departamental El dinero Para la compra De esta ambulancia Sexta parte El director Gonzalo Rodríguez Y su consejo De administración Gonzalo Rodríguez Es el director Del hospital San José De Canea de Gómez Quienes hicieron Todo lo necesario Para apresurar La llegada De la ambulancia Séptima parte La intendenta Clerici Que facilitó Las herramientas Administrativas Municipales También Para apresurar La llegada De la ambulancia Octava parte El consejo Deliberante De Canea de Gómez Que autorizó A la municipalidad Novena parte Todos los trabajadores Que trabajan En la legislatura En el poder ejecutivo En el San José En la municipalidad De Canea de Gómez Y en el consejo Deliberante De Canea de Gómez Que hacen que todo esto Funcione para que hoy La ciudad Tenga esta nueva ambulancia ¿Cuál hubiera sido ¿Cuál hubiera sido La otra posibilidad? ¿La de no haber hecho La acción correcta? Si no hubiéramos puesto Cada uno de nosotros La parte de acción positiva ¿Dónde tendríamos Esa parte de actitud? ¿En nuestra mesita de luz? ¿Para qué la tendríamos? ¿Para lustrarla cada día? ¿Para engordar Nuestra egolatría? No Este es el ejemplo De que eso no se hizo Y es por eso Que este Todo ambulancia Hoy está acá Felicitaciones Y muchas gracias Hugo Jesús Raceto Senador Provincial Por el Departamento Iriondo Firmó esta carta abierta Que compartió con todos Y que tiene que ver Con Lo que fue hacer La entrega de una ambulancia Al Hospital San José De Canea de Gómez Damos vuelta a la página Cristian Vamos a escuchar Y a ver este informe Que nos envían los amigos De Carburando Todas las semanas El lunes Y el martes El informe de lo que pasó El fin de semana Y el viernes El anticipo De lo que va a pasar En materia de automovilismo Este es el informe De Carburando Del fin de semana Pasó el fin de semana Y pasó la actividad Del automovilismo deportivo Tanto a nivel nacional Como a nivel internacional Pero primero Nos metemos En el orden local Tenemos que hablar Del turismo carretera Que estuvo presente Este fin de semana En Villicum En la provincia de San Juan Para llevar a cabo La anteúltima fecha Del campeonato 2020 La victoria En la final del TC Fue para el mendocino Julián Santero Que ganó de punta a punta En un momento de la carrera Quien lo corrió Fue Agustín Canapino Después El campeón de la categoría Abandonó Y se retiró de la pelea Y se retiró de la pelea Por el campeonato Y quien luchó también Para tratar de meterse En esa conversación De robar el primer escalón Del podio Fue Gastón Mazzacane Que no pudo en definitiva Y terminó en el segundo lugar Acompañó en el podio A Julián Santero Y a Gastón Mazzacane En el tercer lugar Jonathan Castellano Si hablamos de Mazzacane Y de Castellano Se metieron junto a Mauricio Lambiris Como los tres de último minuto A la definición De la Copa de Oro Y ahora Mazzacane Está tercero en el campeonato Y cuarto Jonathan Castellano Pero obviamente Ambos protagonistas Todavía no ganaron Y deben por lo menos Tener una victoria Si pretenden salir campeón Y queda tan solo Una fecha El líder Sigue siendo Mariano Werner Que terminó en el cuarto lugar Y le lleva 18 puntos de ventaja A Juan Cruz Benvenuti Que está en el segundo lugar Y que terminó En la quinta posición La próxima semana En este mismo escenario El TC estará cerrando El ciclo 20-20 Y una vez Que se bajó del podio Me refiero al ganador Julián Santero Esto lo decía Carburano La victoria de hoy Me duele más La fecha anterior Porque hoy estaríamos Superprendidos en la Copa de Oro Pero bueno A pensar en lo que viene ¿Crees en las revanchas? Creo en las revanchas Sí Con el equipo Nos tomamos revancha De la carrera pasada Y yo en lo personal Me tomé revancha Del año pasado Aquí en San Juan Que había ganado con Ford Y después por un recargo No había sido válido Así que muy feliz A ver que es el auto ganador Y que vamos a correr En el mismo escenario ¿Te pone como potencial Candidato de nuevo? ¿O todo arranca de cero? No, me parece Que somos candidatos Podemos funcionar muy bien El escenario va a ser el mismo El auto el mismo Así que ojalá Ya estemos así de competitivos Luego de haber escuchado Julián Santero Nos metemos en el turismo pista Que también ya cerró La temporada 2020 En el circuito de Olavarría En la provincia de Buenos Aires Ya tiene los tres campeones En la clase 1 Crebatín En la clase 2 Cristian Garbiglia Es el nuevo monarca De la categoría Y en la clase 3 El campeonato Se fue para Salta Porque Pablo Agujovic Es el nuevo campeón De la especialidad Y hablando de campeones También en San Juan Estuvo el turismo nacional Y en la clase 2 Nico Posco Fue el campeón Y en la clase mayor En la clase 3 José Manuel Urcera Se convirtió En el bicampeón Del turismo nacional Clase 3 Las categorías Tanto el turismo pista Como el turismo nacional Estarán arrancando Algunas en enero Y otras en febrero La temporada 20-21 Para cerrar Nos metemos En el orden internacional Hablamos del Estocar Que también cerró La temporada 20-20 En el circuito De Interlagos En Brasil La victoria Para Ricardo Mauricio Y el campeonato Para el mismo piloto Se ha convertido Campeón Ricardo Mauricio De la especialidad Y si hablamos De Matías Rossi El argentino Debió abandonar Cuando en un momento De la carrera Venía en el dúo décimo lugar Matías Rossi Que esperará Un nuevo torneo En el vecino país A partir del 2021 Junto a Rubens Barrichero Entonces abandono En el Estocar De Brasil Para el argentino Matías Rossi Y el campeonato Para el brasileño Ricardo Mauricio Y por último La Fórmula 1 También cerró el año En Abu Dhabi La victoria Para Mark Verstappen Con el Red Bull Se quedó con el triunfo Segundo Valtteri Bottas Que termina siendo Subcampeón Y en el tercer lugar Terminó Lewis Hamilton No pasó absolutamente nada Ganó de punta A punta Verstappen Este gran premio De Fórmula 1 En Abu Dhabi Y tenemos que hablar Del abandono Del último ganador Del mexicano Checo Pérez Cerró la Fórmula 1 Terminó la temporada El 2021 Será otro capítulo Para la máxima categoría A nivel mundial Desde Carburando Para Somos Informó Mauricio Mancilla Ahí estaba el informe Carburando Ahí nos quedó Un error En el Zócalo Pero el informe De Carburando Todo el automovilismo Del fin de semana Este muy buen informe Que compartimos Agradecemos Que nos envían A todos los medios A todos los canales Un informe Bueno Este es un pedido solidario Un amigo Perdió la billetera Se trata de nuestro amigo José Manuel Pascual Estaró la billetera Con documentación importante Había algo de dinero también Nos dijo Fue en la zona 25 de mayo Alcarce Pero especialmente Necesita la documentación Ahí está el teléfono 1559 3109 Se agradecerá la devolución Si tenés algún dato De la billetera Especialmente La documentación Es muy importante Porque es engorroso Hacer todos los trámites De nuevo Más información Hoy Cumple 137 años Mirá vos 137 años Este 15 de diciembre La unidad regional 10 Que es la jefatura de policía De Del departamento Iriondo Que tiene su asiento Su edificio Como ven en la imagen En Cania y Gómez Un abrazo Para todos los que forman parte De la policía Del departamento Iriondo Y hoy en Correa Siete y media de la tarde Se inaugura una nueva calle Que se llama Se llamará Hermes Biner La nueva calle En Correa Allí está el presidente Comunal Nahuel Cejas Hoy Martes 15 de diciembre Y también Se presenta La renovación Del espacio público Denominado Plazoleta Para Hermos Va a estar el ex gobernador Miguel Lipsi Tal cual presidente De la Cámara De Diputados Estará también El diputado Joaquín Blanco Y otras autoridades Del Partido Socialista Para lo que es La inauguración De la calle Hermes Biner Hoy Allí En la localidad De Correa Más información En esta edición De reporte diario Nos vamos A Funes Un hecho Realmente Aberrante Repudiable Y quedó Filmado Quedó Filmado Un hombre En su auto Abandonó Dos perros Y fue Filmado Luego Los animales Fueron recuperados Con un grupo Que como siempre Hay en cada lugar Trabajando Incansablemente Por el tema De los animales Esto fue lo que pasó Gentileza De nuestros colegas De Canal 4 Regional Roldán Ver con La tranquilidad Y acá vamos A ver las imágenes Con la tranquilidad De que este auto Frena O sea Y ya Desde el momento En que abre el baúl Para que salgan Los perros Ya por si No deberían Por qué ir Este tipo De perros Que son perros grandes Estamos en perros golden Mirenlo Miren el tamaño Que tienen Lo saca Los deja salir De su auto Lo impactante Es que Causa mucho dolor Porque Ves como Se arriman Al dueño Mueven la cola La verdad Que no Cuenta que lo están Abandonando Por supuesto En ningún momento Advierten sobre eso Y eso también Es lo que más moviliza Bueno y ahí Sin media nada Levantó velocidad Y se fue Un reverendo Hijo de su madre Bueno Esto sucedió Durante el fin de semana Quedó registrado En las cámaras De seguridad Esto fue En el barrio Los Aljibes Y por supuesto Que desde la ONG Arca También Saludo Animal Del municipio De Funes Lo rescataron Y lo pusieron A salvo Rápidamente Estuvieron Accionando Estuvieron trabajando Y también buscando El paradero De esta persona Identificarlo Buscando A ver Quién fue El responsable Que estuvo El irresponsable Podríamos decir Que estuvo Abandonando A estos dos perros Durante el fin de semana Se pueden dar En adopción Se pueden Dar a otra familia Que pueda tenerlos Pero abandonarlos Así por abandonar A un animal Es realmente No lo quiero decir Sin corazón Totalmente Si no hay adjetivos Los hay Pero no se pueden Reproducir Esto es también Lo que remarcaban Por parte De Salud Animal De la ciudad De Funes Que muchas veces Hubo situaciones Donde hay familias Que por diferentes cuestiones No se pueden hacer cargo De los animales Por supuesto Que debe existir Situaciones distintas En cada familia En cada hogar Pero que siempre Se dio respuesta Porque uno cuando está En una situación De estas Que no puede tenerlo Pero hay que buscar La solución Hay que buscar soluciones No es cuestión De deshacerse Del problema Claro La más fácil Los cargamos Los largamos Por ahí O como se dice Por ahí muchas veces No Los largan En el medio del campo Y ya está No No se trata de eso No se trata de eso No sé En qué condiciones Estaban los perros Digamos Aparentemente Como que se lo ve Se los ve Se los ve En buen estado Dicen que aproximadamente Tenían 8 y 5 años Estos dos Golden Que están para adopción Ahora Seguramente Estaban buscando Un hogar Transitorio Para estar Durante unos días Pero después Buscan una familia Muy bien Ahí está viendo La hora De la filmación Cerca de las 6 de la tarde ¿No? Esta acción Repudiable Que nos permite Concientizarnos A todos Sobre este Tema Ahora vamos A Salto Grande Allí El club provincial Que había anunciado Hace un par de meses El final De las prácticas deportivas Comenzó Con la temporada De pileta Que contempla Por supuesto La escuela de natación Así lo explicaban A nuestro colega Lucho Aymar De TeleSat Bueno Temporada de pileta 20-21 La temporada Comenzaría El 13 de diciembre El domingo 13 de diciembre Y finalizaría El domingo 28 de febrero Bueno Los socios Van a tener Diferentes formas De pago Menores de 4 años No pagan Entre los 4 Y los 12 años Sería la categoría Menor Y Al contado En efectivo Pagarían 1.800 pesos O lo pueden hacer En cuotas diarias Con asistencia A la pileta En 12 cuotas diarias Que sería 2.160 pesos Para socios mayores Que se cuentan mayores Los que tienen Más de 12 años Al contado En efectivo Sería 2.500 pesos La temporada Y si no También lo puede pagar En 12 cuotas diarias De 250 pesos Por ende La temporada Le saldría 3.000 pesos Y bueno Por esta situación Donde todo Surgió Muy Una cosa Atrás de la otra Se va a hacer Una prórroga De la entrega De certificados Hasta el 18 De diciembre Inclusive O sea Desde el día 19 de diciembre El que quiera Concurrir a la pileta Debe presentar El certificado Correspondiente Los no socios Bueno Van a pagar Un día Ocasional El día Va a salir 400 pesos Los mayores Y los menores 200 pesos Y con respecto A los protocolos La capacidad De la pileta En nuestra pileta No puede superar Más de 70 Adentro de la pileta No más de 70 personas Que bueno Eso no sería un problema Porque nunca Dentro de la pila Hay más de 70 personas Se van a hacer Burbujas Que van a hacer Círculos Que van a contener A 6 personas Como máximo Y cada círculo Va a estar separado Por 2 metros Del otro círculo El quincho También se va a habilitar Porque los espacios Semicubiertos También se pueden hacer Las mesas Van a estar marcadas Con los lugares Que se pueden ocupar Las personas Que forman parte Del mismo círculo Pueden obviamente Estar sin barbijo Dentro del círculo Pero cuando vos Te vas a mover Fuera del círculo Tenés que estar Con barbijo Obviamente No cuando te metés A la pileta Esto va a depender Mucho de la responsabilidad Social de cada uno Si vos Tenés un grupo De gente Que quiere ir a comer Bueno Quizás Ya te digo Lo permitido Va a ser Lo ideal Va a ser En mesas Separadas O sea que pueden comer Pero en mesas Separadas Y bueno Y vamos a habilitar Las mesitas De cuatro De las chiquitas Como para que coman Cuatro personas Y bueno Y después del protocolo Bueno Los bañeros Van a estar Con Los guardabidas Van a estar Con Con barbijo Y Bueno El distanciamiento Dentro de la pileta Salvo los grupos Burbuja También debe ser De más de dos metros Ah Y también A la gente Que va A la pileta A todas las personas Que hace un registro Que se le va A tomar la temperatura Y se le va A hacer Bueno Una preguntita Digamos Para ver si estuvo Con algún caso Sospechoso O si tiene algún síntoma Obviamente si pasa eso No se lo deje ingresar Y bueno Y tenerlos anotados Nos permite la trazabilidad Bueno Bueno ahí está Así van a resolver La situación Y los protocolos Nuestros amigos De Salto Grande El club provincial Hay que ver Que pasará Con los carnavales Todavía no hubo Anuncios Al respecto Sería muy triste Que no se puedan realizar Los carnavales Pero hay que ver Como se va a resolver Todavía no hemos Escuchado nada Además Es un recurso Importante Imprescindible Para el club provincial De Salto Grande La realización De los carnavales Este domingo Lo anunciamos 20-30 horas En vivo por Canal 4 Esperando la Navidad Este evento de Rotary Que será virtual Que lo vas a poder ver En vivo por el canal Por las redes sociales Por el Youtube del canal Por el Facebook De Rotary El Facebook de Canal 4 Bueno en Instagram Va a tener vida también El Instagram de Rotary Irán haciendo Así un seguimiento Del evento Pero lo vas a ver En vivo por aquí Estuvo Germán Casterani Noelia Bordi De Rotary El sábado Con Gerardo Fontana Vamos a escuchar Un segmento De esa charla Anunciando todo lo que va a pasar Y recuerden Que pueden participar Todos los chicos Poniendo un deseo En una carta Escribí un deseo Nombre, dirección El teléfono Nombre, apellido Dirección El teléfono Y vas a participar De sorteos Esa tardecita Noche del domingo Así hablaban Aquí en nuestros estudios Niños Niños Que van a ver Niños Che, esto ustedes Lo que hacían siempre En la terminal Exactamente Es lo que teníamos Lo que planeamos siempre Esperar la Navidad Con el super árbol Gigante Lleno de cosas ricas Y cosas dulces Que nos hace siempre Solana Faletti Convocando a la gente Siempre Pasar una linda tarde Pero bueno Estamos en un año De pandemia No la podemos amar igual En los bolitos Porque tenemos tan poco Los bolitos en el pueblo No se están puteando Hasta en arameo Pero che, póngan un poco Madera El nuestro No lo podemos dejar afuera Es de madera Y que se nos moja Y nos quedamos sin árbol La loma Segunda Entonces Habría que ver La mujer De ser algo de Tu marido Le es habilidoso Ser algo En la larga Lo vamos a Lo tenemos pensado Por el año Estaba previsto Para este año Hacer eso Pero la pandemia En el medio Y bueno Hay que correr la pandemia Tenemos que hacer La idea De hacer algo grande Pensamos hacer Al comienzo del año Se acercó La encargada En esa época Que ahora no estamos Bueno Pero el AINESCUDE Que estaba en la parte Cultura de la municipalidad Que estaba proyectando el año Y le gustaba Tratar de unir Esperando la navidad Ya que el año pasado Hubo mucha gente Con algo que tenía Que con la municipalidad Con un árbol grande Que la habilitación Del árbol Sea con el Esperando la navidad Pero bueno Después llegó la pandemia Y todos los planes Que uno tenía Viste porque este año Fue enero, febrero Más de diciembre No sabemos Qué pasa En el medio Y uno tenía ganas De hacer cosas Pero bueno Y entonces No se pudo hacer Porque queríamos Nos parecía Dada la repercusión Que tenemos De la gente En este pequeño Acto que hacemos Que tiene que ver Con recuperar la navidad De antes O sea la realidad Que tiene que ver Con el compartir Con los buenos deseos Con la familia No tanto con la cuestión Comercial Que está bárbaro Pero darle un contenido Más emotivo Y familiar Y la verdad Que la gente Se enganchaba mucho Los chicos Se engancharon mucho Los años que lo hicimos El último Fue el que más gente hubo Que algo muy simple Porque dura media hora 40 minutos Y bueno Este año lo vamos a hacer virtual Porque no queremos perder La fecha Es como cuando hablamos Con el día niño No queríamos que el día niño Pase desapercibido Y la verdad Que la gente Nos sorprendió Porque la respuesta De la fiesta El día niño Fue increíble Y queremos que esté Esperando la Navidad Que va a ser el 20 de diciembre Cinco días antes Cuatro días antes De la noche buena Tenga que Ah están las imágenes ahí De lo que fue el año pasado Acá Darío Tavila Es el arcón de los recuadros Sí, está el arcón Y fue Estuvo muy bueno Estuvo los concejales Estuvo el senador Estuvo el grupo Haciendo el grito Que hacemos siempre Al final Siempre hacemos un grito Con Sí, de verdad Porque para No nos va a poner Y para los chicos Ahí graciosa Y la verdad Que muchísima gente Se acerca Pero ahora hay una silla Que es muy rica Che, la 1885 Claro, es muy rica Y bueno Este año Bueno No podemos No podemos hacer esto No podemos hacer esto Porque más allá De la nueva habilitación Que hubo ayer Se junta mucho más De 100 personas Y bueno Seguimos Lo que teníamos planeado Que era transmitirlo Como siempre Y generosamente Aquí desde el canal 4 El canal de YouTube Y también se suma FM Espacio Para transmitir por radio El evento Bueno, el evento Vamos a tener Como decía Germán Haremos lo que Podríamos haber hecho Presencialmente Trataremos de hacerlo Para transmitírselo A toda la gente Bueno, y en qué va a consistir Contame un poquito Tiene que ir la gente Por lo que leí Tienen que llevar Una carta Tenemos distintas opciones A la casa de autores Notaria Exactamente Hay unas cuantas opciones Para participar Y el vasito Descartable No, hay falta de cuadra Somos pobres Que no Yo no soy de plástico Pero que tengan forma De Cuero Dale Perdón, yo eso Perfecto Hable con Juan Antonio Sabio Y me lo puse Por favor Juan Antonio Nos ponemos de acuerdo Y le regalamos A estos chicos No podemos Esta mañana Estuvimos con Juan Antonio Nos regaló Unos hermosos juguetes Para su vida Si, a mi me se nos rendió Bárbaro Verlo así Que lo han pegado No, yo no Es verdad Que es cierto Yo pasen Que lo donamos Con Juan Antonio Sabio Seis vasos Y mirá Y no se si no me juego Y son La docena Dos y cinco La docena Una docena Es vidrio Es que ni una La rapa Guarda No para ello Obviamente 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 Todo Totalmente Che que feo Que doce Que se hizo el indie Bueno Era lo que había En el momento No le levantá La puntería A vos A la presidenta Este chico Muy miserable No puede ser No, pero Lo peor de todo Y no toque orgullo Lo llevamos El vasito Desplazado Peor de todo Yo te cuento Para el día Del niño Cuando hacíamos La repartida La repartija Dirían Del chocolate O de Las bandejas De masitas Guardaba las bandejas Las 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 Plásticas Lavaba Y guardaba Para el año Siguiente Y De Esos vasitos Esos vasitos Cuando venía Caminando De la casa Pasó Por la SL Y por la Puma Y nos Mirían Ahí estaba Entonces Parte del diálogo De lo que va a pasar El próximo domingo 20-30 horas Estás esperando la navidad Sarmiento Y bueno Y después Bueno a la hora De correr Nos fue bien Porque veníamos Cuarto Veníamos peleando El tercer puesto Venía cuidando El auto Porque Digo Cuando Venía peleándose Adelante mío Marco Coniú Con Luchi Bredice Y venía en Yamaal Y yo venía A 5 metros Lo venía aguantando Y Cuando empecé A apretar Empezó a fallar El auto Y di media vuelta Y tuve que parar La misma falla Que en San Jorge Detectamos Lo que fue Una parte externa A lo que es el motor Un problema En el distribuidor Que Al levantar Temperatura El motor Va calentando Va calentando Va calentando Hasta que llega Un corte Y bueno Y Estos problemas Se dan Siempre cuando Hace mucho calor ¿No es cierto? Claro La verdad que Nos pasó en San Jorge Que hizo mucho calor Y nos volvió a pasar ahora Una falla Que la verdad que Después cuando se enfría El auto Anda normal Sin problema Vos ni te enterás Que pasó esto Así que Una lástima Porque Más allá de la falta De aceleración Estábamos Venía cuidando los frenos Venía refrigerando Bien el auto Haciendo todo Muy prolijo Para que el auto Llegue A la última vuelta Con posibilidad De De pelearle A Marcos Coñulla Y a Bredice Y bueno La verdad que Una lástima En la vuelta 11 Dijo Empezó a fallar Y empezó a fallar Chao Media vuelta Y no 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 anduvo más Entré a boxe Cambiaron una bujía Hizo lo mismo O sea Después bueno Gracias a yo acá Con Con Javier Estuvimos probando Y los chicos Y ahí nos dimos cuenta Cual era el problema Bueno Creemos que va a estar Solucionado para la próxima Y bueno Que calculamos Que es San Nicolás Un circuito Que nos ha tratado bien En las últimas carreras Que hemos ido Que hemos hecho Buenas carreras Que tiene curvas rápidas Que Que ahí andamos muy bien El auto tiene buen tránsito En muchas curvas rápidas Así que Bueno Vamos a ver Como Que nos depara el destino En la Ciudad Nicolania Anduvo el auto Bien No se cayó nada No tuve ningún otro problema Por ese lado El motor también Funcionó Más allá de esto Y que no No sabemos Dónde está El puntito De aceleración Que nos falta abajo Más Lo que hay De velocidad final Y todo eso Funciona bien Pero bueno Es una cuestión Estos circuitos cortos Nos hacen Nos duele más Que a los demás Y más Dando un poco De ventaja ¿No? Porque estamos hablando Ya es Lo venimos hablando En notas anteriores Un chasis Pesado Un vehículo viejo Que deben quedar Pocos de este tipo De vehículos Y Sí Sí Son Así Tan modificado Como este Creo que no hay Pero bueno Es un auto Que O sea Con todo Su defecto Y virtud Está peleando Está peleando Yo creo que No estamos En el escalón De Paulini Ni de Juan Pimarconi Pero Pero bueno Estamos ahí Los que le seguimos Lo que nosotros Hicimos Internamente Manejarnos Solamente Cuando nos juntamos Con la gente De Amstron Nos juntamos En la parte Abierta Del circuito Y Dormir Dormíamos todos Los chicos De salto Juntos Y los chicos De Amstron Se iban a la casa Algunos alquilaron Una casa Y demás No dormimos Juntos Y bueno Después Todo lo que Comida Vaso Todo eso Cada uno Con su nombre Ese tipo De cuestiones Más que nada Parte más Por cuestión Particular De cada equipo Que una organización General De la categoría Después Bueno Gente Había gente Normal Noté gente Que no podía Entrar nadie Y vino gente A ver La carrera Claro Qué sé yo Viste La próxima Vamos Claro Queda la anécdota De que Viste La gente No le pueden decir Que no Ellos necesitan La plata De la entrada Y todo Y Como van Cinco personas Por piloto A veces Sobran Obviamente A mí A mí me sobraba Lugares Viste Así que bueno Pero Pero no No Mal que mal O sea Solamente Comer afuera Y ese tipo De cosas La reunión Que tuvimos Con los compañeros Pero después Estábamos No, no No hacíamos Ningún amontonamiento Ni lugar cerrado Que estuvimos juntos Bien Muy bien Ahí estaba Gentileza De nuestro Colega y amigo Luciano Aymar De Telechat En la nota Con Mauricio Oster A piloto De la categoría Agrupada Nos vamos Nos encontramos Como todos los días Mañana Recordá que aquí Hay actividad permanente Y que cuando no Estamos al aire Tenemos La chance De informarnos Las 24 horas En nuestra página De Facebook Canal 4 Totoras Nuestra página De Instagram Y nuestro canal Youtube También invitamos A que repasen La página De nuestras amigas De Conectados 24 7 Y que sigan Todos los medios Locales de comunicación Las radios Con los buenos programas De la mañana De la tarde Tenemos aquí también Nuestra radio FM del Cable 89.100 Con Cristian Fontana A la mañana A 8 y media De la mañana Con Gerardo Fontana A la tarde A las 6 de la tarde Con sus programas Y en el medio Una muy buena programación Que te acompañará Hagas lo que hagas Durante toda la jornada Recordá que el jueves 9 de la mañana Está El remate en vivo Desde Caneada Rosquín El último remate Televisado Del año de AFA Es un remate especial Físico y online Desde la hermosa Feria de Caneada Rosquín 9 de la mañana En vivo Por Canal 4 Que el sábado A las 12 en punto Gerardo Fontana Con sábado total El domingo 20, 30 horas La gran fiesta Del Rotary Esperando la Navidad Para todos los chicos Para toda la familia Con sorteos Lleva tu cartita Con el nombre Dirección y teléfono Hasta el Rotary Solamente tenés que escribir Cuál es tu deseo Cuál es tu deseo En este fin de año En el año que viene Para estas fiestas Cuál es tu deseo Nombre Apellido Dirección El teléfono Y llevas la cartita A la casa del Rotary 9 de julio 11 de 21 Donde está la biblioteca La dejas ahí Y vas a participar El domingo Cuando veas desde tu casa O desde donde estés Porque si estás En un espacio público Si estás en el auto En las radios También van a transmitir Seguramente este evento Así que Desde un teléfono Puedes ver el canal Youtube De nuestro canal Y lo vas a ver en vivo Este evento de Rotary Que se llama Esperando la Navidad Le estaremos hablando Con ellos el viernes Al mediodía Aquí en vivo En nuestro noticiero Nada más Gracias A cada rato Nos encontramos Estamos en este noticiero En vivo Todos los días Con Cristian Fontana Nada más Gracias Hasta cada momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!